Soy de Cuba, de Cuba soy, cubana 100% de corazón. Soy de Cuba, mi tierra es lo mejor, tengo la vida más sobre el amor. Oh, 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 Cuba, Cuba, Cuba. Mi mayor logro es trabajar en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología porque realmente me ha formado como persona, primero que todo, me ha transmitido valores desde solidaridad, compañerismo, trabajo de equipo y también a todos los que trabajamos aquí nos mueve muchísimo el poder tener logros, resultados que se puedan introducir, que mejoren la salud humana. A veces hablamos de salud animal, salud humana, pero hay una salud. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las enfermedades, por ejemplo, de los animales, se transmiten a los humanos, o sea, son zoonóticas. Aquí el trabajo es en equipo, nadie hace nada solo. Todo es importante, todos somos importantes. Pensar que puede haber un resultado, detrás de ese resultado están muchas personas, muchas, desde que la idea surge hasta que se viene un producto como, por ejemplo, el que tenemos, que es por paz. También tenemos otra que es una vacuna acabada, que, bueno, hay mucha gente detrás, muchos, y años de entrega, de trabajo, de dedicación, detrás de un resultado. Un camino largo, intenso, pero que llena mucho de satisfacción, ¿no? A ver, tenerlo, poderlo aplicar.